¡Vito Gamboa! Juan Manuel Márquez, un boxeador que fue en su debut profesional, nos dice su manejador. Precisamente Juan Manuel Márquez es el problema que siempre ha tenido de la AMB, donde es el número 2 Juan Manuel Márquez. Hasta que sea el retador número 1, como lo fue contra... A mí me parece que fue miedo de Gaynor, no quiso enfrentar a este. Y ahora es el que supuestamente le iba a dar otra oportunidad a Frenas, Frankie Toledo. Así es que sobra talento en esta futura, se está pactada de gran talento. Está obviamente Juan Manuel Márquez sin corona, ¿sí? Pero el público, próximamente Marco Antonio Barreras... ...de América, ese apodo viene por parte de su abuelo, que era la decisión y la determinación de enfrentar Frenas. Y así culmina este primer asalto en solo... Entre ellos podemos contar a Guti Espadas, que recientemente estuvo en la... Buen volado de izquierda con el que Julio Gamboa, como decimos, no es presa fácil. Este peleador suele cuerpo, así es que Juan Manuel Márquez... Confiar ya que ese llambito Gamboa, es un boxeador bastante duro, tiene una izquierda... Buen gancho de izquierda con el... La semana pasada solo boxeo cumplió un año, está por su sintonía. Lo que son las copas, ¿verdad? El primero de septiembre tiene que regresar este joven... Pero no le hizo efecto a este Pugil Azteca. Te decía Bernie Lundiales, y de repente un gran peleador... El público, como dices tú, lo ha hecho el campeón sin dinero en estos combates, en el mundo del boxeo. Y el dinero... De aquí salió el bombardero, con la bomba atómica para finalizar la segunda... Juan Manuel Márquez... Y el llambito Gamboa, mira, ha enfrentado a... Así es que es un peleador que sabe lo que es torriqueño, Wilfredo Negrón. Esto será en vivo y en directo. Solo boxeo. Atacando al cuerpo, atacando el que está buscando la ofensiva es... Por el llambito Gamboa, estremeciendo la mandí... La ferocidad de este joven nicaragüense, el llambito Gamboa. El llambito Gamboa, volado de derecha, conectado por Juan Manuel Márquez. Y esto se ha convertido... Tiene que tener mucho cuidado el mexicano. Una derrota le puede costar... ...pasionando a este llambito Gamboa. Y técnicamente las piernas y el mentón a Juan Manuel Márquez. Ahí lo hizo, falló con un volado de izquierda. Este Juan Manuel Márquez... Para Julio Gamboa, aquí en solo boxeo, un divicio. Boxeo, como le dicen a Nacho Beristain, ya que todo lo que toca en el arte de Fistiana... Tiene que mantener la mano derecha arriba. Y hay buena combinación por parte de... En ese ataque le dijo Don Nacho que buscara el contragolpe a Juan Manuel Márquez. Lo mismo le pasó a Guti Espadas. Y vean, estaba pactado para otro adversario. Y al final de cuentas, en esta semana le dieron... Buscando nada más el contragolpe. Él estaba pegando bastante bien. No le interesaba que fuese zurdo. Buena. Es otro tipo de peleador. Es un peleador más frontal. Es un peleador más... Así es que un saludo a él y a todos sus cuates. Al pajarito. Cumplir un año y aquí vamos a empezar ya nuestros... Con muchos saludos. Así es que la actividad continúa aquí. Vamos a seguir por mucho rato más. Pregúntele a los campeones a nivel pluma. Hacemos otra pausa. Regresamos con mucho más. Aquí está el... Julio Gamboa. Este es el quinto asalto. Nicaragüense. Yambito Gamboa. Como Juan por su casa del mexicano. Una inflamación en el pómulo al cuerpo. Y desgastado. Es fuerte como ese tipo de madera. Y ha estado siendo Juan Manuel Márquez durante... Que sabe esperar. Que sabe hacer el contragolpe. Y que... Excelente cruzado. Excelente cruzado de derecha nuevamente. Le estremece la testa al... Al Jambito Gamboa. Una vez más la derecha. Esperando. Buscando la combinación. Que es lo que... Sigue trabajando con el jab. Jambito Gamboa. Tratando de mantener... Con un derecho. Siempre es como... Pelear con... Y así está sobreviviendo todavía. Márquez con su derecha. El Jambito con la izquierda. Y Juan Manuel Márquez con un quinto episodio de Juan Manuel Márquez. Así es que... Ahora sí. Esa esquina que tenían que secar un poquito. Y estamos ya en el sexto asalto. Pelea pactada a diez. En sus últimas contiendas. Todas las ha realizado aquí... Univision. Enfrentó a Roque Casciani. Ahora tiene que dar el paso para atrás. Y trabate. Cinco de ellos los ha ganado por la vía del cloroformo. Grande como de una pulgada más o menos en la ceja izquierda. Y esa fue... Bien Juan Manuel Márquez en esta tarde. Ráfaga de golpes. En plena acción estaba Juan Manuel Márquez en su mejor momento. Y no ráfaga de golpes. Dejar que tomara rumbo la acción. Y así, o sea... Le está salvando posiblemente algunos problemas que... Mucho menos no volteó a ver al referee para decirle estoy cortado. Oh, a uno por el cut, ¿verdad? Exactamente. Tan peligroso. Sí, la Comisión Atlética de Utah. Excelente asalto para el mexicano Juan Manuel Márquez. Se estaba quejando el Jambito Gamboa que había sido un cabezón. No puedo seguir peleando así, pero me deseo esperarte en tu pelea de título uruguay. Quédense. En tu próxima pelea por título mundial. Así es que... Después de la conclusión del sexto asalto a la esquina de Julio Gamboa decir... Manuel Márquez.